Hola chicas y chicas, acá estamos en un nuevo video, acá ya estamos en un día muy malo y muy desafortunadamente porque mi pez Nemo se murió Si, acá, ay, ay, se siente raro Ay, ay, ven Y se siente raro, así que Sigue mirando arriba Y vamos a hacer Dónde está, cómo se agarra la cola La cola Así está, ay, se cayó Acá está chicos Lo dejamos ahí Y es Ahí Y Espero que me den un like Y si quieren suscribanse Subo video casi todos los días Y háganlo por Nemo Que ya está en el cielo de animales Así que, chau 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 Gracias.